hola hola señorita rosy cómo estás señorita y eso que se ha puesto bien guapo usted en ese día ah mire cómo anda la señorita rosy con esa ropa tan bonita bien peinadita qué barbaridad quién la peinó señorita su hermana desde la vuelta quiero ver quiero ver quiero ver bueno no hay que tener esta más bonita yo quiero una me la va a encargar sí en serio no quiere mandar saluditos para alguien para su amiguita silberia lópez que la quiere mucho y aquí anda la falda también para que vean que se la gusta que se la gusta si no que sí es bonita la ropa y en transformada es usted y toda una señorita ya no que sí y su hermanita que se ha hecho por ahí está dormida está ah pues ya está su tía list ahí está ahí bien no va a llevar dónde está yo andaba yo hola hola señorita de finita cómo está usted señorita gracias aquí está roberto colaborando con esta misión store hola roberto bastante cargado rosita muy elegante rosita de y cita de y cita siempre de y cita y acá continuamos esta misión store gracias a la generosidad gracias a la gentileza del señor cortez acercándonos a casa de davisito sí bueno ahorita explíquenos porfa que está pasando pues está en la actuación de productos que les envía el señor cortez a esta familia que más gracias hay dios lo va a bendecir mucho y se le va a modificar todo le va a derramar muchas bendiciones porque eso no lo esperábamos nosotros no esperaba nada de esto no esperábamos esta bendición nosotros en nuestra casa gracias pues esta es una bendición que viene para ustedes de parte del señor cortez de parte de dios y el señor cortez ajá de dios y de dios primero sí sí gracias regalo incluido al día de la madre detrás de la visita este viene de parte de la visita ahí el abrazo gracias de david para su madre sí y vinita que está poniendo cuando vamos a hacer una jucusita en los diferentes productos ah que quiero que sepan todos que ella puede hacer bucmas ella va a trabajar ella va a trabajar de hacer bucmas Cuando hay trabajo, entonces son tardes Pero Si viene el día domingo Tengo la masa Y las echamos Para los que creían que doña Lita no trabaja Si trabaja Cuando hay trabajo voy a echar pupusa O sea, trabaja fuerte en ese campo Lo único que es lo que Se gana, digamos No es mucho, es poco No alcanza, digamos No, no alcanza Hay que cuidarlo a él Perfecto O sea, Davidcito, a pesar de que Es un joven muy centrado Muy serio, pero igual usted considera Que todavía él necesita La cercanía suya Si, si, bastante Si, él necesita bastante todavía Que yo esté al lado de él Correcto Y Davidcito, por su parte Ha hecho un esfuerzo también Ayudando Trabajando Si Buscando como encontrar el sustento Si Y ahora todo esto pues Que viene de parte De Dios De Dios Como bien han dicho ustedes Si Por medio del señor Cortés Así es Es una gran bendición Una gran bendición de Dios ¿Usted se siente emocionada? Si Se siente emocionada Se siente emocionada Si, porque La verdad Nosotros no lo esperábamos Si Me siento emocionada Y Pues una gran bendición de Dios Pues y alegría Le va a servir de mucho Si De mucha utilidad Si Si Y Dinita Viera Que está acá Pues Con la plena disposición De completar La misión Encomendada por el señor Cortés Así es Con el mayor de los gustos Lo hacemos Si Va Y a veces Dinita Por las Ocupaciones nuestras Que son intensas Pues Hay que tomarse un tiempo Digo Y cumplir Y hacerlo bien No No a la carrera Si no Si no Hacerlo bien Lo que viene en las cajitas Son los huevos Dos cartones de huevos Para que se den gusto Como dice que a la visita Le gusta en la hueva Para que coma David Con ganas Huevos duros Es tibio Que él es su comida favorita Los huevos duros y tibios Mire Ahora yo le voy a hacer una pregunta ¿Cuál es la diferencia Entre huevo tibio Y huevo amelcochado? Pues Ahí ¿O no? No sé ¿Cuál es a usted que le gusta? No Yo le explicaba a él Que el huevo tibio Es bien líquido Ajá Queda bien ¿Verdad? Ajá Ajá El tibio queda en líquido Ajá Y el amelcochado ya queda más durito Más durito pero no es huevo duro todavía No Es como término medio Ajá Así Pero a Davidcito le gusta tibio 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 Así para poder con la tortilla Salita Es su comida favorita de él El huevo duro Y algunas palabras de ustedes para el señor Cortés Que ha tenido este gesto Y ha tenido pues esta Para ustedes De compartir Pues yo le digo que muchísimas Que muchísimas gracias Por ese corazón lindo Y doble que tiene Que Diosito le ha dado Sí Y que Diosito Le va a bendecir por toditito Lo que ha hecho con nosotros Por esta obra Que esta bondad Que ha tenido De corazón lindo De mandar a los esos víveres Sí Perfecto Y Davidcito Bueno Que Dios Yo va a bendecir mucho A mi padrino Porque Bueno ya Estamos necesitando eso Porque ya Los que habíamos comprado Se nos Se estaban agotando Ajá O sea viene a tiempo Sí Viene en buen momento Ajá Sí viene en buen momento Porque justo No teníamos Y ya hoy Tenemos en abundancia Para Para comer Maravilloso Y eso nos alegra Muchísimo Por aquí está Roberto con Deisita Y Luisito Con su ropa Jajajaja Estrenando Pero es que sí Usted lo ve diferente A Luis Sí lo veo distinto Como Como si fuera Otro Luis Ajá Se transformó En otro Luis Se transformó Jajajaja Estoy tratando De cuadrar Ajá Denita Si quiere Me cuadro yo O sea Ajá ¿Cómo es? ¿Cómo que está Tratando de cuadrar? Él mandó Un total De 77 dólares Yo me estoy redondeando ¿Cómo es? Él mandó Un total De 77 dólares Entonces se gastaron 54.21 centavos Ajá Entonces la diferencia Para 77 Es de 22.79 22.79 Entonces le vamos a entregar 23 dólares 23 redondeando Muchas gracias Para los gastos Que no faltan ¿Verdad? Todo eso Va a servir Para comprar Maíz Porque incluso Ya no teníamos Maíz Y que íbamos A comprar Un pintal De maíz Ajá O sea Que siempre Es para El uso Va a dejar Ajá Incluido O sea Viene 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 A tiempo Ajá Tiempo Igual que lo demás Ajá Perfecto Todo Si Miren algo Porque quiero ver Dos, cuatro, seis Son ocho libras De azúcar Cinco de arroz Estas son de dos libras Dos, cuatro Son diez libras De frijol Espaguetis La salsita Sardinas Aceite Papel higiénico Champú Cereal Leche Pasta de dientes Cepillo de dientes Por si necesitaba Cambio Ay cabal Dos, dos Jamón de baño Jamón de lavarropa Detergente Y su regalito Y mi regalo Y los huevitos Escogido por David Él escogió el regalo Y él dijo No, yo quiero Quiero que me dejen Llevar un regalo A mi mamá Ajá Si, no me había dicho Claro que no le dijo nada Hijo no me ha felicitado Ni un regalo Espérate, espérate Mami Espérate Espérese tantito Le dijo Ajá Si no me lo había dicho Ay, me ha dado el regalo Perfecto Así que con estas imágenes Sonrientes y alegres Dinita Por el momento Nos vamos despidiendo Para regresar en breve Con más Y por supuesto Las felicitaciones Para el señor Cortés Los agradecimientos Para él Que ha tenido este corazón Disponible Y favorable A fin de que esta familia Pues tenga Un día maravilloso Dinita Claro que sí Perfecto Yo sí bendecido Muchas gracias Y estamos siempre pendientes Siempre con más Y yo creo que de aquí Se van a ir a cocinar O algo así Sí A cocinar El primer huevito ¿Cómo es? Tibio Tibio Amercuchado O durito O durito O uno de cada cual Con tortillas Con tortillas abundantes Calientes Así que buen provecho Cordiales por supuesto Que sí Hasta pronto Adiós A 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 Gracias por ver el video.